Hey, batalla de Chivecas En 3, 2, 1, tiempo Primero que nada hermanito, salud por este batallón Perdóname por interrumpirte mientras estabas tomando alcohol Estamos haciendo hip hop, intentamos de expresar lo mejor Toda la gordura que él perdió, pues mi panza se la quedó Y claro, así evolucioné, me llevé hasta el edén Esto no tiene fin, hermano, antes dije que se fue el tren Pero otro vino, se pasó y me monté Y me monté con los que realmente me expresan el real shit del rapé Lo pintó con un facap y en un thread encontré un guanap Ya sabes cómo van, no saben lo que es fe Yo lo veo de la cabeza a los pies y digo que es real Ya sabes cómo va, yo sigo con lo mismo Pero fiel a mis principios, también al inicio Por eso me desquicio, una mujer y el gico, eso sí que es un vicio Pues claro que es un vicio, hermano, apuntar en mi cuaderno Todos los textos que me pasa el universo Habla de un principio y de un inicio, pues claro, es lo mismo Porque la vida al fin y al cabo es un círculo eterno Estamos haciendo esto de dentro y a veces converso Con lo que dentro contengo y tengo puros versos Y se me acaba el aire del pulmón, pero ahora lo agarro y sigo Porque me encanta soltar este ritmo, pero sigo el filo Sigo mi pulmón está como mi intestino Más negro por la mierda que consumo Tengo un peso sumo, tengo un peso sumo aunque adelgazo un poco Me oí blanco como albino, represento como al andino Cuando yo le doy al coco, me he morado por el choco Voy como una moto, pero sigo, prosigo con lo mismo Indiguro que no te exploto, la cara o la moco Yo en verdad no voy como una moto, mi pana Yo voy dando vueltas por el mundo a pata Porque en verdad, por eso el amor es pando Es mejor que el camino sea mucho más largo Más experiencia, cero decadencia, cero violencia Actuar con pertinencia, yo tengo todas mis pertenencias Y las comparto con mis panas, eso sí que es esencia Dejé la pertinencia, perdí la paciencia Acabé con las creencias Empecé con el origen, ya no soy virgen Y ahora solo consumo amnesia Pero se me va, ya sabes cómo va No se puede controlar como ataques de epilepsia Yo sigo con lo mismo, yo no creo en Cristo Creo en el disco más que una iglesia ¡Tiempo! ¡Un rino! ¡Vale, vale! ¡Aquí está antes! ¡Istierro hacia atrás! ¡Tretos uno! ¡Se la lleva Klassi! ¡Viva para Andes! ¡Mata yuda, hermano! Un placer, pues ¡Mata yuda, hermano! ¡Y no hay que caer a él!